En este momento estamos en las afueras del hospital Rebagliati y vamos a conversar con Brigitte Arenas. Alguien nos va a contar qué es lo que pasa con ella, qué situación está viviendo en este momento, que estoy segura es lo que están viviendo muchas personas en este momento en el país y en el mundo entero. Brigitte, primero gracias por ponerte en contacto con nosotros y gracias por querer contarnos tu caso. A ver, humildemente, qué es lo que podemos hacer. Queremos hacer esto con todos. Ojalá tengamos la posibilidad de hacerlo para mostrar cómo está la situación en el país y también cómo podemos ayudar y dar una mano como medio de comunicación. Brigitte, bienvenida y cuéntanos un poquito, por favor, por qué estás en este momento en pantalla, qué sucede. Buenos días, Adriana. Muchas gracias por el canal que nos está dando ahorita la escucha de mi caso. Mi mamí es una paciente diabética que está internada y necesita una cama UCI porque necesita un ventilador mecánico. No hemos podido conseguir, porque no cuenta con la solvencia económica. ¿Puedes contarme un poquito, Brigitte, qué es lo que pasa, cómo tu mami llega a esta situación? Sí, mi mami estaba saturando 84, entonces con el balón de oxígeno que habíamos comprado en casa, gracias a las donaciones de amistades y familia, le hemos traído emergencia. Teníamos que exigir de que nos puedan atender porque la verdad es que es muy difícil ver tantos casos en la calle que te dicen que esperes, que dicen de que ya te van a atender, ¿no? Entonces mi mami tuvo que esperar casi todo un día para que pueda pasar una cama y la puedan atender. ¿Pasaste un día entero con tu mami a las afueras del hospital Repagliati, eso me estás diciendo? Sí, estábamos esperando de que se desocupen camas en un edificio porque ella necesitaba un tratamiento y enfermeros que la puedan ayudar por su diabetes. Quiero que me cuentes, Brigitte, para que todos conozcan cómo es el paso a paso, qué es lo que sucede cuando una persona está mal en casa, sale de casa, va a un hospital. ¿Cómo es este proceso? Tú llegas al hospital y ¿con qué te encuentras? Supongo con muchas personas. ¿Cómo es este paso a paso para que la gente entienda qué es lo que está pasando a diario con un montón de personas? Sí, lo que pasa es que tú al llegar no pasas de frente, sino que tienes que hacer una cola, tienes que esperar. Inclusive hay personas que dicen que esperan varios días y la verdad es que tienen que ver tu caso si es realmente necesario para poder pasarte. Mi mami estaba bajando la saturación y tenía alta la glucosa, entonces es una paciente vulnerable. Tu mami tiene diabetes, ¿verdad? Sí, diabetes y cirrosis, y ahora con el COVID tienen neumonía. Sé que también hay un tema ahí de insulina, ¿verdad? Sí, mi mami todos los días necesita la insulina, le inyectan tres veces por día. Mi papi le lleva todos los días porque no cuenta el seguro con hielo. Tenemos que estar llevándole todos los días la insulina. Mi papi con todas las seguridades tiene que ir al hospital porque la verdad es que te puedes contagiar. Todas las cosas que ves en el hospital, los casos. ¿Desde cuándo está tu mami ya internada y lograron conseguir cama? Desde hace 15 días, pero lo que ella necesita es una cama UCI, donde hay un ventilador y especialistas que la puedan ver. Ella está en este momento en una cama normal, por decirlo así, y necesita ir a una que tenga el respirador, que sea una cama UCI, ¿verdad? Eso es lo que estás pidiendo ahora. Sí, estoy pidiendo de todo corazón que por favor me puedan ayudar a mí, a mi mami, a poder conseguir una cama UCI. Es muy necesario una cama UCI porque el doctor me dijo de que si ella no tiene un ventilador, ella puede morir. Está aguantando 15 días, estamos orando por ello. Pero igual necesito apoyo porque llamo a una clínica, me quieren cobrar 50 mil soles. ¿Cómo va a ser posible ese tipo de dinero que pida a una persona? Eso es lo que te iba a preguntar, Brigitte. ¿Cómo es la situación en casa con el tema económico? ¿Papi trabaja? ¿Tienes hermanos? Sí, lo que pasa es que mi papá tiene 59 años, lo despidieron por la pandemia y para conseguir trabajo es muy difícil. No quieren contratar personas adultas. Mi papá tampoco no le salió la ONP y me parece injusto que él tenga los años aportados, pero por la edad no le quieren dar su jubilación. Mi papá tiene 29 años aportando salud, seguro. ¿Tu papi a qué se dedicaba? Y no le quieren dar su... ¿Tu papi a qué se dedicaba, Brigitte? También, mi papá era seguridad de una clínica que quebró. Ahora mi papi no trabaja, mi hermana no trabaja y yo soy el solvente de mi casa, pero con mi poco dinero que es part-time no solventa los gastos de mi casa. Y menos solventas... Tengo que comprar la comida, pagar los servicios. Claro, y menos alcanza para poder atender a tu mami, las necesidades que tu mami puede tener todos los días y estar esperando esta cama UCI. Hemos querido y estamos queriendo mostrar este caso porque debe ser el caso de muchas personas en el país y en el mundo entero. Y está bueno y ojalá que esta historia, como muchas que se vienen mostrándolas, puedan escuchar las autoridades y puedan ver qué es lo que tienen que mejorar para poder llegar a toda la población. ¿Qué edad tiene tu mami, Brigitte? Tiene 50 años, pero ella ya tiene diabetes y cirrosis, lo cual le hace que no pueda asimilar los... exactamente. ¿Recibieron algún bono en algún momento? Ningún bono nos ha tocado. ¿Cómo va a ser posible? La verdad es que estoy tan triste de que no nos puedan haber una solvencia económica para apoyarnos. Pero lo que yo pido es una cama UCI para mi mami, porque es lo que ella necesita urgentemente. ¿Hay algún dato que te hayan dado los médicos ahí en el hospital? ¿Alguna información adicional? ¿Te han dado algún dato, algo como para poder ayudarte? Lo que me dijo el doctor es que diariamente llama, pero solamente me dice la saturación y cómo va mi mamá. Mi mamá ahorita está en 52 de su saturación. Está muy comprometida en sus pulmones. La verdad es que ella necesita ese ventilador para poder levantarse, porque ella está sedada. Tiene mucho dolor y le pone morfina. No puede ser posible de que mi mami esté así pasada. ¿Cómo nos gustaría tener la solución a todo esto? ¿Cómo nos gustaría poder decir, sí, acá vamos a tener las posibilidades para poder ayudar a todo el mundo? Pero lamentablemente lo que podemos hacer y está en nuestras manos es evidenciar los casos para que alguna persona pueda ayudar, pueda brindar ayuda, para que el gobierno pueda ponerse a trabajar en lo que es necesario también. Pueda ver que estos bonos lleguen a todas las personas que lo necesitan, que tengan la facilidad de poder cobrar estos bonos, que haya un buen listado de personas que realmente tengan que adquirir esos bonos. Se han visto tantas cosas mal hechas y de verdad que la gente necesita en este momento tener el acceso tanto a la salud como a la economía. Está bien que la salud sea primero, pero la economía también es importante. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos curamos? ¿Cómo nos sanamos si hemos perdido los trabajos en pandemia? Y las entiendo completamente. Créanme, esto no ha sido fácil para nadie. Y lo poco que está en nuestras manos es poder contar estos casos y que alguien, alguien por ahí nos escuche y pueda brindar la ayuda que se necesita. Brigitte, ¿cómo podemos alcanzarte la ayuda si en caso, en algún momento, nos la brinda alguien de buen corazón, alguien que tenga acceso a esta información? Sí, ¿puedo dejar un número de referencia para que me puedan llamar? Claro que sí. Es 993377633. Soy Brigitte Arenas, mi mami es Rubí Doroteo. 993377633. 9933733, repito, para que a mí lo puedan poner en pantalla, 993377633. Ok, vamos a ponerlo, Brigitte, en pantalla para que las personas que puedan brindar algún tipo de información, algún tipo de ayuda, porque ahora todo, todo es una ayuda. Todo sirve, todo vale. No crean que hay, no tengo lo que ella está pidiendo, pero tengo esto de acá. Todo ayuda y todo sirve. Brigitte, ¿algo más que necesites mencionar que la gente está escuchando en este momento? Sí, de que la gente, por favor, se cuide, porque este virus está muy horrible. No crean que por ser jóvenes o estar sanos no te va a dar un COVID, porque la verdad es que afecta demasiado. Tu mami, tu familia puede estar contagiada o la puedes contagiar. Lo que yo digo es que, por favor, concientínse. Y lo importante es que los ministros, el presidente debe tener en consideración, es tener camas UCI libres para todos los pacientes que estamos esperando. Así es, Brigitte. Como tú, también deben haber muchísimas personas necesitando una cama UCI en estos momentos, necesitando oxígeno. Y todo esto tiene que ser evaluado por quienes nos gobiernan, que tienen que dar las facilidades para que esto pueda cambiar. ¿Qué edad tienes, Brigitte? Tengo 23 años y estoy muy preocupada porque también el seguro de salud de mi papi, de mi mami se va a vencer. Y el salud dice que eso, nada más la primera semana se va a vencer. Y necesitamos tener aún el seguro de salud porque necesita mi mamá las medicinas, la atención. ¿De dónde vamos a poder conseguir todo ello? ¿Estás solventando todo esto con tu trabajo part-time? Sí, me están dando colaboraciones también, amistades, personas de redes sociales. La verdad es que agradezco demasiado eso. Pero también necesito la ayuda para la cama UCI de mi mami. Es lo único que necesito ahorita urgentemente. Vamos a repetir el teléfono que ya está en pantalla. Es el 9933-77633. Repito para que todos los puedan apuntar. 9933-77633. Brigitte Arenas. Para que se puedan comunicar con ellos, con ella en todo caso, y brindar la ayuda que se necesita. El nombre de tu mami. Rubí Doroteo Peña. Rubí Doroteo Peña. Brigitte, lo que está en nuestras manos es esto. Evidenciar lo que hace falta, escuchar a las personas, comunicar esto a toda la gente que nos está mirando. El programa, lo dijimos desde un inicio, es de ustedes y para ustedes. Y es lo que podemos hacer y lo que está en nuestras manos, evidenciar esto y que alguien pueda ayudarnos. El teléfono también de Panamericana está disponible. Las redes del programa también están disponibles. Si tienen alguna ayuda para Brigitte, por favor, háganlo saber. No importa el medio. Comuníquense con nosotros, con la producción aquí de mañana. Y vamos a hacer llegar esta información a Brigitte lo antes posible. Esto es contra el tiempo. No puede pasar más tiempo. Y así hay muchas personas. Si usted tiene una ayuda que pueda brindar ahora, es ahorita, en este momento. El teléfono aparece en pantalla, los teléfonos también del canal y las redes del programa. Brigitte, te agradezco mucho haberte comunicado conmigo. Y como te digo, me encantaría. Ojalá estuviera en mis manos hacer algo más. Te aseguro que lo haría. Pero en mis manos está poder comunicar esto y es lo que te ofrecí y es lo que sucedió. Entonces, lo estamos haciendo. Deseo de todo corazón que la ayuda aparezca de manera inmediata y toma y reciba lo que necesita en este momento. Y también deseo que todas las personas que están pasando por esto reciban la ayuda de inmediato. Gracias, Brigitte. Muchas gracias, en serio. Me están apoyando. Muchas gracias. Y oremos aún para que todas las personas pacientes de COVID puedan recuperarse y conseguir una cama UCI para mi mami. Muchas gracias, Brigitte. Y ya sabes, mis redes también están disponibles. Escríbeme cuando lo consideres necesario. Ahí estamos siempre también contestando. Gracias, Brigitte. Y ánimos. También la oración es muy poderosa. Acá también lo vamos a hacer. Gracias, Brigitte, por comunicarte con nosotros.